Hola chicas, soy Rosa Fernández del canal F-Sandy y bueno, hoy os traigo un vídeo que bueno, me imagino que la mayoría ya sabéis el contenido pero bueno, entre las vacaciones, que se me han roto el ordenador y estoy grabando uno que no es el mío y bueno, pero es que no me podía aguantar, así que lo tengo que subir y nada, pues que yo he sido una de las que ha conseguido la cajita Young Beauty porque bueno, ha sido un récord que en 24-48 horas se ha agotado en la página de Glossy Boss que es la edición limitada, que supuestamente va a salir ahora cada dos meses con un precio de 9,95€ y bueno, la idea es que van a ser productos full size y bueno, con un poquito más de maquillaje, algún gadget por ahí y gadget y yo os encantaba con esta caja, no sé qué pensáis vosotras pero bueno, a mí el rosa este, que lo he dicho siempre, el rosa este de San Valentín que pusieron que yo decía, por favor, que saquen más cajas, pues aquí está, no sé si las siguientes eran de este color o no pero a mí personalmente me ha encantado esta caja solamente deciros que bueno, cuando la abrí, el mío no traía lacito pero bueno, es una tontería, pero bueno, como sabéis que a mí me encanta el color verde el verde pistacho, dije, hay un lacito verde pistacho y pues nada, bueno, pues viene con una tarjetita con los productos, eso sí, con todo colorido, colorido y bueno, pues esta caja, bueno, es que es rentable la mire Sportner, ni siquiera lo voy a sumar porque sumarla ya sería, no sé, la envidia del resto de las cajas y bueno, pues yo no sé un poco cómo va el tema de suscripción es una duta que pongo un poco al aire yo escribí un mensaje al equipo de Glossybox diciendo que bueno que quería suscribirme al resto de cajas porque supuestamente según pone aquí va a ser una especie como de suscripción aparte como si hubiera dos, la Glossybox normal y la Young Beauty o la edición limitada, no sé si la siguiente se llamará Young Beauty y me contestaron que tenía más información en la página de Glossybox entonces me quedé un poco al aire bueno, también deciros que aparte del tema de vacaciones no he subido vídeos porque he tenido un problema con las tarjetas de crédito yo no sé qué me ha pasado pero bueno, yo creo que es el tema de Bankia que bueno, que está un poco ahí loco y me rechazó el tema de poder pagar luego me fui de vacaciones las cajas me han llegado justo ahora eso sí, allí me ganaron todas así que estaba ayer pegando saldos de alegría y bueno, empezamos con esta que a mí personalmente es la que más me ha gustado de este mes y bueno, eso sí, sin lacito y bueno, empezamos el producto que más llama la atención que bueno, que fue el que pusieron ellos en la página web fue en cuestión de la marca My Salon Look pues esta mini plancha que es el modelo Peacock que es pavo real bueno, yo todavía no la he probado pero bueno, la pinta y además es que es monísima chicos, yo no sé pero a mí me da sensación que Glossy Box se está poniendo las filas igual que yo soy de las primeras que dijo no me gustó la caja con la subida del 15% de 50% y tal yo sí que le veo que esta gente a ver si siguen por este camino porque sí que no lo noto que lo están trabajando eso sí, viene con el con el enchufe londinense y viene con un adaptador que bueno, no viene el precio del adaptador pero bueno, estos adaptadores pues algo también sumar en la cajita y porque bueno, luego también lo podéis utilizar para para otra cosa que tengáis y viajáis a Londres y tal solamente deciros que a mí me ha costado horror, sudor, sangre y de todo y al final mi marido ya iba haciendo fuerza porque no había manera de meterlo yo no sé si es que el mío venía defectuoso o algo pero me costó horror meterlo y eso sí, la plancha muy mona 11,99 es el precio que le está valorado y la caja vale 9,95 así que ya está más que amortizada y luego vienen unas tiras limpiadoras de Nivea que yo es un producto que me gusta bastante porque ella lo utilizaba antes y parece que desapareció un poco del mercado y parece que está aquí otra vez a mí, en el tema de barbilla y tal yo es que no tengo puntos negros así que lo utilizaré todo para la nariz a ver si me sirve y bueno, pues esta viene en formato también real y el precio 5,60 y luego viene de la marca Jambal que es una marca que yo personalmente no conocía que es una marca peruana pues bueno, pues viene este esmalte de uñas que lo voy a abrir vamos, aquí con vosotras si puedo y nada había rosa y este color así como anaranjado uy, Dios el color que veis ahí cuando es un tono mono monísimo y bueno, este es el tono bikini brasilero pues nada, el tono bikini brasilero y es un tono monísimo a mí por lo menos me ha gustado mucho y luego viene una toallita de comodines que eso sí es lo único que viene como un extra que no es de tamaño real que es un pack de que vale 11 euros y bueno, como esta es una sola pues el precio de esta sola si queréis sumar toda la caja es de 1,80 y luego viene de la marca Mary Kay que a mí es una marca que personalmente sí que me gusta que lo vende una amiga mía se llama Nati que no me ve porque ni siquiera sabe que hago vídeos en Youtube pero bueno, si algún día me ve pues nada, un besito Nati y bueno, pues viene este gloss duo que es una parte transparente y una parte glitter y bueno, pues cuando lo aplicáis a ver si lo puedo abrir pues se mezcla no sé si lo veis ahí que se mezcla y luego el tono es bastante bonito lo que sí me da sensación que lo estoy probando justo ahora con vosotras porque ya os digo me llegaron ayer las cajas y estaba como loca pegando un salto de alegría y mi marido dice uy Dios, mientras pueda con nada simplemente verte en la cara te compro todas las cajas del mundo porque estaba yo ahí como una loca después de vacaciones después de que he movido tierra con Santiago que la gente de Glossy Box me tiene que odiera a muerte porque estaba mi caja mi caja que me quedo sin mi caja y nada porque bueno porque me daba mucha rabia porque yo diciendo que le he pasado a mi tarjeta que no va y además era la edición limitada que ya vosotras todas tenéis más que gastada los productos y tal la edición ecológica que yo bueno, ya sabéis que yo peco un poco de que me gustan mucho los temas estos y soy WWF uy que se me traba la lengua y entonces era como diciendo bueno, para una caja que es la súper especial edición limitada ya ves que me voy a quedar y bueno luego ya me quedé mucho más tranquila porque me dijeron que, os lo digo ya no solamente por eso sino si os pasa que bueno mandaron un email diciendo que que bueno que si no en el segundo pago fallaba la tarjeta pues que te quedaba sin caja y me dijeron que no que me pusiera que vamos que estuviera tranquila que en caso de que volviera a fallar la tarjeta que como había más gente que le estaba pasando pues que iban a poner la opción de pagar con Paypal a la segunda mi tarjeta no tuvo ningún tipo de problemas y bueno recibí mi caja que se retrasó por el tema de vacaciones pero bueno que ahí está mi cajita que estoy muy contenta que además es una caja que también me ha gustado y ya está pues nada este es mi mini review porque ya me imagino que todos habéis visto que es lo que trae esta caja de Young Beauty yo personalmente voy a intentar de suscribirme o estar pendiente porque yo no quiero que me pase a mí lo que le ha pasado a alguna gente que se ha quedado sin su cajita y por el tema de sedición limitada y por el tema de que tanto en España como en Alemania pues que se han puesto mucho las pilas yo no sé que pensáis pero yo personalmente con Glossybox este mes súper contenta y bueno no con todas las cajas este mes estoy contenta pero bueno con Glossybox yo veo que se están poniendo las pilas que se les nota un montón y bueno también es una alternativa buena para la gente que no pueda pagar los 15 euros porque oye es un piquito y nada yo como siga la cosa así me voy a ir aunque sea a limpiar el polvo barreda Glossybox porque yo necesito las cajas y a ver como me pago todas las cajas yo pero bueno pues nada chicas esta es mi review suscribiros manitos arriba si os gusta y nada haciendo un poco lo de la imagen y lo del sonido pero bueno no es mi ordenador a ver si si ya me lo dan que bueno que está un poco casca o la carcasa y tal y bueno pues nada un besito hasta luego nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego